Si se aplicara debidamente el Código de Derecho Canónico, habría que negar un funeral católico y entierro en Campo Santo a Jorge Mario Bergoglio, salvo verdadero arrepentimiento. En aplicación del Código de Derecho Canónico se le debe negar no sólo un funeral de Estado, como hizo él con Benedicto, que le negó un funeral de Estado al verdadero Papa, sino que se le debe negar un funeral católico. Ojo, ojo a esta denuncia del padre Bonifacio a Bergoglio, se le debe negar un funeral católico. Esto dice el Cánon 1184.1. Se han de negar las exequias eclesiásticas, a no ser que antes de la muerte hubieran dado alguna señal de arrepentimiento a los notoriamente apóstatas herejes o cismáticos. Buen punto, buena observación la que hace el padre Bonifacio. Y se pregunta. Muy buenas saludos cordiales en Cristo y María. Bergoglio ha dicho que si renuncia, ya nos está preparando el cuerpo para dar este paso, este falso cambio, como dijo él, no es una catástrofe cambiar de Papa, no es una catástrofe. Primero, como dando a entender que él es Papa, cuando él sabe que no lo es, renunció a ser vicario de Cristo, etc. Él sabe que no es ni siquiera sacerdote, él sabe que vive en la mentira y en el engaño constante, él sabe que es un infiltrado. Todo esto lo hemos demostrado de muchas maneras y sobre todo con la confirmación de Nuestra Señora Enumbe. No tiene el diaconado, su ordenación sacerdotal fue inválida, no solamente ilícita, porque la Virgen así nos lo confirmó, hubo dolo en el engaño que hizo al obispo emérito castellano, etc. En fin, Bergoglio sabe que ni siquiera es sacerdote y entonces nos quiere decir que él, en su falsa humildad, que se va a ir a una residencia de ancianos. Observad, observad aquí atentamente. Francisco, dice Rome Reports, si renuncia irá a la residencia de sacerdotes ancianos y será, entre comillas, obispo emérito. ¿Cómo que obispo emérito? De obispo emérito nada, él no es ni obispo emérito, ni sacerdote emérito, ni diácono siquiera. Él es un seglar infiltrado en la iglesia en los años 60, como tantos otros se infiltraron, algunos, la mayoría, pienso yo, sí llegaron a ser sacerdotes, pero hubo otros que ni siquiera querían ser sacerdotes, no sé cuántos, pero él fue uno de los que ni siquiera quiso ser sacerdote. Él lo que quería era ser un infiltrado para, al final, convertirse en el destructor en grado sumo máximo. Bueno, pues, ¿qué sería si Bergoglio, si Jorge Mario Bergoglio muriera? Porque ya vimos lo que pasó con Benedicto, la clase de homenaje póstumo de misa y de palabras que le dedicó, de funeral vergonzoso al cual asistieron personalidades del mundo entero por cuenta propia y que se quedaron escandalizadas viendo lo que allí ocurría en San Pedro. Pues, para saber qué sería de Bergoglio si él muriera, tenemos un interesantísimo artículo publicado en Comovara de Almendro, ahí lo tenéis, el funeral de Jorge Mario Bergoglio. ¿Cómo sería el funeral de Jorge Mario Bergoglio, el falso papa, si él muriera? Pues, vamos a leerlo, porque vale la pena. El padre Bonifacio ha entrado en faena para explicarnos cómo sería el funeral del falso papa. Dice así, tenemos todavía reciente en la retina el funeral en honor de Benedicto XVI, un funeral que no ha sido funeral de Estado en el Vaticano, sin delegaciones oficiales, más que de Italia y Alemania, prohibiendo que se vistiese traje de gala y una serie más de hechos alevosos, ya conocidos, que avergüenzan a los católicos y retratan a Jorge Mario Bergoglio. Pero, a pesar de colocar el funeral a una hora intempestiva y de acelerar los fastos fúnebres, e incluso de querer que no fuese velado por la noche, la guardia suiza no se separó de su papa y los fieles abarrotaron Roma en esa fría mañana de enero en que la niebla ocultó la cúpula de San Pedro, a la vez que era inhumado el que había sido hasta su muerte el vicario de Cristo en la tierra. Lo tiene claro el padre Bonifacio, las jugadas que el Vaticano Bergogliano hizo para tratar de hacer el último feo al papa Benedicto XVI. Tras lo sucedido, es razonable hacernos algunas preguntas y una de ellas hipotética es ¿Y cómo serán los funerales de Jorge Mario Bergoglio? Se pregunta el padre Bonifacio. ¿Cómo serán? Sabemos que cabe la posibilidad de que el señor regrese en vida de este señor argentino, no papa y no ministro sagrado, que ocupa el Vaticano, no los aposentos papales. Aquí tenemos un primer punto. El padre Bonifacio tiene claro, debido a leer en profundidad, ese estudio jurídico canónico y tiene claro que ni siquiera es, tiene ningún grado del orden sagrado. Fijaos cómo lo dice él. Sabemos que cabe la posibilidad de que el señor regrese en vida de este señor argentino, no papa y no ministro sagrado, no ministro sagrado, que ocupa el Vaticano, no los aposentos papales. Eso es importante también, que Bergoglio ocupa el Vaticano, pero no los aposentos papales. Está en Santa Marta y que se las da de obispo de Roma, no de vicario de Cristo, porque recordad que abandonó, abandonó el título de vicario de Cristo. No quiso que apareciera en ese documento anuario de los papas, nada, no. Se quitó el título de vicario de Cristo. Pero no vamos a entrar en lo que ocurrirá si Cristo regresa en vida de este usurpador enemigo suyo. Vamos a plantearnos la hipótesis de que Jorge Mario Bergoglio muera antes. ¿Cómo serán o cómo serían sus funerales? Sí, buena pregunta, la que se hace el padre Bonifacio. ¿Cómo serían los funerales si Bergoglio muriera antes de que vuelva Cristo? ¿Cómo serían? Para empezar, sospechamos que el pueblo fiel, ese que ha llenado Roma para despedir a Benedicto XVI, le dará la espalda a Bergoglio, como le da la espalda en general, y de forma creciente cada mes que pasa en sus solitarias audiencias. Esto es una realidad, así es. Y otros encuentros y viajes. Los jóvenes y los fieles en general no están con Bergoglio. No sabemos cuántos despistados y bullangueros querrían o querrán ir a la jornada mundial de la juventud de la agenda 2030 con Bergoglio, pero de los jóvenes y de los fieles que creen en Jesucristo, no habrá muchos en Roma para su funeral. Es muy importante ese punto de que la jornada JMJ de la juventud está tomada por la agenda globalista. Eso es de lo que se trata, de la agenda globalista, no de un encuentro juvenil relacionado con la sana doctrina, con la verdadera fe en Cristo. No, 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 para nada. Pero la diferencia sustancial con el verdadero papa es que para el no papa no debe haber un funeral. Ojo con lo que dice el padre Bonifacio. No debe haber un funeral para el no papa, dice. Y vamos a ver por qué lo dice. En aplicación del Código de Derecho Canónico se le debe negar no sólo un funeral de estado, como hizo él con Benedicto, que le negó un funeral de estado al verdadero papa, sino que se le debe negar un funeral católico. Ojo, ojo a esta denuncia del padre Bonifacio a Bergoglio, se le debe negar un funeral católico. Esto dice el canon 1184.1. Buen punto, buen punto, buena observación la que hace el padre Bonifacio. Y se pregunta. Y a alguien se le puede ocurrir sobre la faz de la tierra el nombre de otro hereje mayor que Jorge Mario Bergoglio, que abarca toda clase de herejías y contradice toda la tradición de la iglesia, otro apóstata mayor que aquel que quiere llevar a la iglesia de Cristo a la negación de su señor y se opone a la divina revelación, y otro cismático mayor que aquel que usurpando el papado quiere que todos lo sigan a él contra Benedicto y contra todos los papas anteriores, oponiéndose pertinazmente al magisterio de siempre? Pregunta larga la que hace el padre Bonifacio, pero muy clara. ¿Acaso hay un hereje mayor, una apóstata mayor o un cismático mayor actualmente sobre la faz de la tierra que Jorge Mario Bergoglio? Yo creo que no. Así que la pregunta es muy pertinente. Y sigue el padre Bonifacio. Si hasta su muerte no da señales de notorio arrepentimiento, deberán negársele los funerales cristianos y el entierro en Camposanto, lo dice el derecho de la iglesia, que alguna vez debería dejar de ser papel mojado. Y una buena ocasión para ello sería el funeral de aquel que bajo mano de hierro y mundo tiránico ha impedido que se aplique el derecho que defendía la clamorosa nulidad de la renuncia del verdero papa en ese momento Benedicto XVI y que desde entonces ha pretendido llevar a la iglesia a quebrantar toda ley divina y eclesiástica. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Si no da pruebas Bergoglio de notorio arrepentimiento, se le deberían negar los funerales cristianos y el entierro en Camposanto. Lo dice el derecho en la iglesia. No se lo está inventando el padre Bonifacio. Y la realidad es que Bergoglio, con mano de hierro y mando tiránico, dice que ha impedido que se aplique el derecho que defendía la clamorosa nulidad de la, entre comillas, renuncia del verdero papa Benedicto XVI. Esa es la realidad. Por tanto, hay que esperar que se arrepienta Bergoglio. Si no se arrepiente, pues se le niegan los funerales cristianos y el entierro en Camposanto. ¿Que prefieren los obispos, sacerdotes y demás personajes del mundo eclesiástico seguir engañándose a sí mismos? Bueno, es una opción, obviamente. Hasta ahora está ganando terreno esa opción. Si hasta su muerte no da señales de notorio arrepentimiento, deberán negárseles los funerales cristianos y el entierro en Camposanto, porque ha permitido llevar a la iglesia a quebrantar toda ley divina eclesiástica. Bergoglio Ocurra lo que ocurra, sabemos, sin embargo, que la justicia divina es perfecta. Ni falla, ni se retrasa. Ahora, Dios nos concede tiempo para arrepentirnos, pero que nadie se lleve a engaño. El juicio de Dios llegará, y sin tardar, hasta para Jorge Mario Bergoglio. Y se pregunta una pregunta final con la que concluye este importante y sencillo y directo artículo el Padre Bonifacio. ¿Se hará merecedor este hombre violento? ¿Se hará merecedor este hombre violento de un día no muy lijano descansar en paz? ¿También los católicos acusarán al Padre Bonifacio de dividir a la iglesia, de causar confusión, cuando es todo lo contrario? ¿Lo que está haciendo es ayudar a salir de la confusión a tanto sacerdote timorato, tanto obispo timorato, que no es capaz de salir de la falsa obediencia? ¿Se hará merecedor este hombre violento, como lo definió la Virgen en unbe? Hombre violento, papa violento, que pagará por su pena. ¿Se hará merecedor este hombre violento de un día no muy lejano descansar en paz? Para descansar en paz hay que salir de la mentira. La mentira, vivir en la mentira constante, en el engaño constante, no da paz. Da la paz de los cementerios, de los hombres que están muertos. Eso sí, es una falsa paz, la del hombre muerto. Pero solamente quien vive en la verdad y lucha por la verdad, y defiende la verdad y da la vida por la verdad, puede tener la verdadera paz de la que habla la Virgen en unbe. La verdadera paz, la que nos trae Cristo, no la del mundo, no la del Padre de la mentira. La paz de los cementerios, no. Bergoglio, ¿te harás algún día merecedor de la verdadera paz? ¿Dejarás ya de mentir, de decir que quieres descansar en un sitio para personas mayores? ¿En una residencia de sacerdotes? ¿De ancianos, sacerdotes, ancianos, y que serás obispo emérito? Bergoglio, Bergoglio, por favor, deja ya de jugar a este juego del engaño. Si tú sabes que no eres sacerdote siquiera, ¿cómo vas a ser obispo emérito? ¿Cómo vas a irte a una residencia de sacerdotes ancianos? Por favor, Bergoglio, deja ya el jueguecito, deja ya de actuar, deja ya la mentira. Ahora, reconoce la realidad, la verdad, el engaño, sal del engaño, sal del engaño. Ahora te vas a echar a un lado para poner a otro falso, a otro falso papa. ¿Por qué tú no eres papa y lo que venga detrás de ti será más de lo mismo, más de la falsedad? ¿Otro falso papa vas a poner? ¿Y tú te vas a ir a una residencia de ancianos? ¿Qué clase de funeral quieres tener cuando mueras? ¿Fuera del campo santo? ¿No puedes tener un funeral católico? Mientras no te arrepientas y reconozcas la verdad, Bergoglio, el padre Bonifacio te lo ha dicho claramente en este artículo. La Virgen te denunció, nos avisó en un B. Papa injusto, papa violento que pagará por su pena, papa que Dios no le da el poder de bendecir en el nombre de Dios a los fieles, que no eres sacerdote, que lo sabes. ¿Que has engañado desde el principio? ¿Hasta cuándo vas a seguir con este cuento, Bergoglio? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso quieres ser enterrado fuera del campo santo? ¿O falsamente siguiendo la mentira en un campo santo católico, sabiendo que no lo mereces, sabiendo que no eres católico? Bueno, hay fundadores de sectas, como los testigos de Jehová, el fundador Russell, que está en un cementerio masón. Ahí es donde deberías ir tú, Bergoglio, a un cementerio masón. ¿Te da igual tu eternidad? ¿Dónde pasar la eternidad? ¿Te da igual, Bergoglio? ¿Hasta cuándo vas a seguir engañando a los fieles católicos, Bergoglio, y a la humanidad entera? ¿Nuestra Madre, Nuestra Señora de Humbe, viene por toda la humanidad y nos avisa de este falso Papa? Bueno, pues el Padre Bonifacio ha sido muy claro cómo será el funeral de Bergoglio. Nos lo ha definido, nos lo ha descrito, y ha dicho que no podrá ser en un campo santo si no se arrepiente verdaderamente. Para el no Papa no debe haber un funeral en aplicación del Código de Derecho Canónico, porque es notoriamente apóstata, hereje o cismático. Todo ello, de todo un poco. ¿Alguien duda que puede haber otro hereje mayor, apóstata mayor, cismático mayor en el mundo y que superen a Jorge Mario Bergoglio? Nos ha dicho el Padre Bonifacio. Por tanto, si hasta su muerte no da señales de arrepentimiento, deberán negársele los funerales cristianos y el entierro en Camposanto, lo dice el Derecho de la Iglesia, y alguna vez debería dejar de ser papel mojado el Derecho Canónico de la Iglesia, Derecho Canónico que está prácticamente destruido por el destructor en grado sumo, Jorge Mario Bergoglio. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26, 12 Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera Corintios 2, 9 Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20 Amén. 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 Gracias.